Casi 300 euros en premios ¡Opa! ¡Peliado con mi hijo! Yo espero no caerles encima ¡Aaah! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer un mini torneo de Game of Bike Antes de la última street, la quedada Más importante del año y estamos con el primer Game of Bike del torneo que es Petro y Álvaro, ¿qué tal? Estamos preparados para el primer Y último Game of Bike Este año, ¿verdad? No le he montado ninguno Es el primero y último que le vamos a dar desde 2023 Bueno, uno de vosotros va a pasar a la final Y se va a pelear por un buen premio Que va a ser el premio más grande que hayamos dado nunca En el canal, en un Game of Bike Va a ser un reloj G-Shock Como este, después vamos a dar 50 euros en efectivo, vamos a dar una Finger BMX, una gorra inglada y aparte Me he ganado un plato En el sorteo que estaban haciendo, un plato 100 Entonces lo vamos a regalar también Entonces, va a ser que el ganador se lleva Atención casi 300 euros en premios Creo, 250, algo así Está bastante bien Vamos a darle el pie a la papel de tijera ya Porque esto se va a encender Bueno, yo quiero decir de que Bueno, más que nada esto lo hacemos para divertirnos nosotros Y para que se diviertan ustedes Así que nada Vamos, un, dos, tres Vaya suerte, bro No hemos dicho las normas Las normas, cuatro letras ¿Qué queréis hacer? Dos intentos por letra Y en la última, tres, ¿trais? Sí, sí, sí Muy bien Pues ahora sí Álvaro, primer truco Pues vamos a darle uno que me gusta mucho Y es un Hanfoy Whiplash Rewind Ahí está, por dicho salió, bro Suerte Vamos a ver qué sale Ojo, ojo Muy cerca, bro Bro, no me lo esperaba, eh Un Oppo 360 Que quería decir a Nose luego A veces se va a decir loco Bueno, el siguiente truco Es uno ahí Que yo sé que mi hermano podrá hacer Pero me encantaría poder hacerlo Para todos los fans de Oriol Y es saltarme cinco personas Aquí Los que quieran ser los invitados Para darles el truco Así que vamos a ver quiénes desean Chicos, queremos hacer un video Donde saltamos cinco personas ¿Quiénes están dispuestos? Sí Sí, hermano Vamos, vamos ¿Quieres? Venga Vamos, vamos ¿Qué va a hacer? Pues bueno Yo espero No caerles encima Vamos a intentarlo A ver qué pasa Venga, va Vale, no, no No os mováis Que ahora os va a saltar él Bien Yo sabía que Petr podía hacerlo Vale, te toca ¿Ha sido justo o me lo ha parecido? ¿Ha salto o raro? Quise hacer un burst Pero dije No, mejor no Mira si lo fallo Bueno, va Voy con un truck driver Vale Ok Un Nose 360 Va, Alvarita Un trimmer, un trimmer 2-0 180 bars, half-track whip No, 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 no No, no, no Lo jaló cuando creí que no lo Cuando creí que dije Ya no lo hizo Lo hizo, ahora Tengo que decirles Que tengo como 5 meses De no darle ese tronco Ni tan mal, ¿eh? Bueno Tú no te lo piensas Tú lo tiras Por dicha está La segunda oportunidad Buena letra Me clavó ahí Buena letra ahí, papi 2-1 Pues vamos a hacer algo juguetón Un switch 180 Switch bar Fakey Tail whip Y devuelvo En normal Mira, mira Se me para, ¿eh? Ay Se quita la Vamos, bro Está loco ese Vale, vale Tienes otra Lo hiciste Vale Bien Peleado como un hijo de puta Pero tú Qué fuerte, bro Ahora sí Tu turno, papi Pino a marcar la famosa De Stevie Church Pero Switch everything No Eso está bueno, bro Uy Uy, ¿quién ha llegado aquí? Oli A ellos le vais a ver En el siguiente Game of Bike del torneo Contra el Ferney Uy, uy, uy Voy a arriesgarme a hacer algo que me cuesta 180 bars Half-Camp Nose 360 ¿Qué? ¿Qué ruido? Para ponerle drama al Game of Bike Que le cuesta, dice Hay que recordar que tú ganaste el Game of Bike de Joan Con un Half-Camp Nose 180 Pero a 180 Pero ahora a 360 Vamos a meterle caña Vale ¿Lo repites? Porque está llena, mano Vale, vamos a repetir Hac knotting Manec0000 1680 Este olor me cagó Jajaja Era lo que tenía que pasar No le voy a dar otro intento porque ya sé que no lo voy a hacer Vale Voy con la delante Vale A ver, ¿qué hacemos? Lo repito Hacemos un repit Lo repito porque hice un boxe Lo repito Voy a hacer un switch con él, switch barfake y algo 5.40 Vale Pues nada mal, ¿eh? Hace unos días atrás lo tenía pero lo perdí, bro Vamos igual Vamos igual Switch barfake y un whip Vale Vamos 2... 2-3 2-3 Si Álvaro hace este truco y Petro no, gana el game Álvaro Bueno, como dije antes Sin palabras Lo voy a hacer porque yo le doy el switch muy bien Tres intentos tienes Tres intentos tienes Hay que acordarse Es verdad, tengo tres intentos Vamos Wow Te veía bien, ¿eh? No me siento nada Te queda un intento más Me queda bueno, me queda bueno Es mejor, ¿eh, bro? ¿Una vez lo has hecho? Jamás Jamás, bueno Petro, brutal, ¿eh? Muy buen game Super reñido, bro Gracias, gracias Buen game, Álvaro Increíble Y pasas a la final Que va a ser después, ¿vale? Lo único que quiero decir es que quiero felicitar a este, bro Porque rescatar un truco Digamos, cuando uno le ponen un truco y hacerlo Hizo dos veces, dos trucos ahí Y estuvo Bien, bro Respecto Es un rider que respeto mucho Y... Petro, chill Búscalo ahí en Instagram Chill pero no chill No, no, tienen que ver juntos Así que tenemos varios clips juntos por ahí en internet Vaya, véalo Pues chicos En un rato vamos a grabar el siguiente Game of Bike Que va a ser entre Edu y Fernet Y seguir a estas máquinas Que vais a tener todos los Instagrams abajo Por último agradecer a G-Shock, a 360 Y a City Legends, ¿vale? Por patrocinar este video Y tendréis también los links de descarga de City Legends en la descripción El link del reloj Y también el link de la tienda 360 ¿Vale? Muy buenas Empezamos la jam Sí, pues nada, ha venido toda esta gente, ¿vale? Que podéis ver por aquí Y un día increíble Un sol que hace Y espero que nos pasemos muy bien, Uri Muy bien Vamos a hacer duro ¿Tú, qué tal de la tienda? Pueblo 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 Pueblo